Las mascotas influyen de manera positiva en la vida de todos los seres humanos, impactando en aspectos físicos, mentales e incluso terapéuticos. Por ello es que actualmente se construyen sociedades pet-friendly, donde los perros, gatos y otros animales ahora ocupan un lugar importante dentro de las familias. Es muy importante que en cada casa tengamos un compañero de cuatro patitas, ya que también le das la oportunidad de que sea parte de un integrante más de tu familia, el cual también tiene muchas propiedades de que tengamos un ser vivo, en este caso un gatito o un perrito, en nuestro hogar. Muchas personas y familias asumen la responsabilidad de proteger y cuidar de la vida de este importante miembro de la familia, buscando la forma de darles lo mejor. Por ello han surgido diversos negocios con productos destinados para consentirlos e incluso para festejarlos cuando estos cumplen un aniversario de vida. Creo que surgen para consentirlos aún más. En muchos lugares, o en este caso en muchos otros países fuera de nuestro México, existe la cultura pet-friendly desde mucho tiempo atrás. Lamentablemente en nuestra ciudad o en nuestro país apenas está comenzando a darse esa cultura de pet-friendly. Son muy pocos los lugares que existen en Tuxla, el cual te permite que tú puedas llevar a tu mascota siempre y cuando tú como dueño conozcas el tipo de temperamento que tenga tu perrito o tu perrita. Este tipo de pasteles, postres y hasta pizzas para perros y gatos no son como los convencionales, ya que son preparados con recetas que incluyen ingredientes con beneficios para ellos y excluyen todo aquello que pudiera hacer daño a la salud de estos seres. Yo ofrezco para tu mascota lo que son galletas, bocaditos, helados, pasteles, cumpleañeros y pizza. Mucho más natural con proteínas, 100% natural con vegetales y harinas, los cuales están permitidos que tu mascota pueda consumir. Hay proteínas como pues lo que tú comes, atún, carne de pollo, de res, vegetales, como es la espinaca, el brócoli, la zanahoria, el calabacín. Y utilizo lo que son tres tipos de harina. Harina de avena, harina de arroz y harina de garbanzo. Por ello, es importante que acudas con personas profesionales que se preocupen verdaderamente por la salud de estos animalitos y no solo por vender, para que la celebración de tu cachorro o gatito sea especial para ellos y para toda la familia. Hay ingredientes que son sumamente tóxicos. Recordemos que también como un humano hay enfermedades que nos afectan también en nuestros mejores amigos de cuatro patitas. También hay enfermedades en las cuales ellos deben de llevar una dieta balanceada. En este caso, hay perritos diabéticos, hay perritos con daño renal, hay perritos con daño en su hígado. Ellos requieren una dieta balanceada. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.